Me quieren matar, el trigo 711, me quieren casar, primero los encontré, le salimos de frente con Pablo, hermano, le prendí mi fuleto y se fue, quisieron que infectar conmigo y se los agoté, los tengo agonizando en coma, y no hasta hagan su maroma, estoy con calma porque entre días, no pudieron construir la roma, ustedes no son rey en la silla, siempre ha sido mía, hijueputa, no es broma, Steve Harvey lo coronó por error, entregué la corona, y ahora quien es el que está atrasado, yo siento su punchline, agotado, cansado, desde que le pete el chip de la corta, lo tengo frustrado, lo juro por mami, de ahora en adelante, el que se ponga payaso, me le voy a meter donde quiera que esté, lo voy a bajar de un fuletazo. Andamos en la calle a los locos, y ustedes están corriendo, cambiaron las cosas, y los tuyos se están muriendo, entonces pa' culmo no entiendo, como cine es jodiendo, cabrona que sabe mi leche porque a sus mujeres se los estoy metiendo. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé, me quieren casar, primero los encontré, le salimos de frente con Pablo hermano, le prendimos el fuleto y se fue, quisieron ir metad conmigo, y se los agoté, me quieren matar, estoy consciente y lo sé, me quieren casar, primero los encontré, le salimos de frente con Pablo hermano, le prendimos el fuleto y se fue, quisieron ir metad conmigo, y se los agoté. Yo soy un soldado y gracias a Dios todos estos rifles yo los aprendí a disparar. Y cortas de outre y el AK de Arabia en el infierno, tú te vas a quemar. Te vamos a cazar de los carros, nos vamos a bajar y los palos los vamos a jalar. Te vamos a acostar, te vamos a bañar, el forense tiene que trabajar. Me van a investigar y me van a venir a buscar, pero yo nunca me voy a entregar. Yo me voy a fugar, a mí me tienen que atrapar o me van a tener que matar. Y si yo me muero mañana, él toca a mí me va a vengar. Y los Kelly Phoenix se van a montar, aunque yo más nunca me vuelva a levantar. El Chapo y Pablo Escobar. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con Pablo, hermano, le prendí mi puleto y se fue. Quisieron inventar conmigo y se los acoté. Me quieren matar, estoy consciente y lo sé. Me quieren casar, primero los encontré. Le salimos de frente con Pablo, hermano, le prendí mi puleto y se fue. Quisieron inventar conmigo y se los acoté. Lle va a estarysis del cuerpo. Le salimos de la mente y son muñ Sales Moors. Sonido de entrenamiento. Le salimos de la mente y se fue. Lle a suni.